hola buenos días bros ya vamos a empezar ahora vamos a ir a la limita a la limita allá con los como se llaman? los talibanes ah con los talibanes así que los miramos allá los miramos allá ahí vamos ¿dónde vas? calma calma ¿dile? hola no, ni más no manda saludos manda saludos la bolsa la bolsa la bolsa gracias gracias vamos a hospedar acá abajo usted ve con Mario a ver a ver a que no podemos hospedar tú entonces a ver con Mario voy a estar contigo vamos el día de la limita se está sacando pero hay que aprovecharlo mira el lagartijo mira ¿tienes una pedo? jajajajaja jajajajaja ok mirenlo ay hijo del lagartijo jajajajajaja hasta agujer un chan un chan un chan un chan ¡Alechi! ¡Me caí! ¿Quieres que vaya a bajar mi cariño? ¡Me caí! ¿Quieres que vaya a pedir ayuda? Sí, córrele, córrele ¡Ay! ¿Y no se fueron donde me subí? ¡Me caí! ¡Brinque, échate un brinco! No, no es cierto, no es cierto ¡No, no es cierto! ¡No voy a pedir ayuda! ¡Ah, entonces me muero! ¡No! A ver... Conocí a Lupita y al Angelito Y en los videos que nos estamos acá en Alima Y acá en... allá en el aguacate Y allá en el... ¡Limoncito! ¡Limoncito! ¿Pero vamos a hacer ese video con quién? Con Lupita y el Angelito Sí, vamos a ir a que lo cono... Para que los cono... Para que los conocemos Eh... Los que nos conocemos a Marquitos Ya fuimos una vez, pero fue rápido Entonces, vamos a ir otra vez ¿Ok? Pero tenemos que ir a una parte rápida Sí Sí Vamos también que hay una... Una parte rápida para... Ya sí, para escribir la carta tenemos que ir a un lugar... Ok Rápido y sincero Ok, pues Rápido, eh Sí Eliego Kaborga Eliego. EliegoKamos Eliego Leegol 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 Hoy Vamos por los Juegitos Marquitos, ¿Ahora de dónde vamos? Una botina del limón ¿Vamos pues? Porque el túlcito nos está dejando atrás Vente, corre ¡Corre! ¡Corre! ¿Ya me lo puedes subir hoy en vídeo? Sí, vente, córrele Sígueme Joder, que subíte En el rancho ¿En el rancho? Ajá ¡Córrela! ¡Córrela! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar uno! ¡Vamos! ¡Me vas a cantar una cortecina! ¡Córrela cortecina! Voy a tocar una canción, a ver Canta Es que Es que con este tambor no Este tambor es hecho de tionco Sí, sí, sí Oh, no, los buenos Los buenos son Son Solos, solos trepiásticos ¡Está rico! A ver, yo te lo detengo Yo te lo detengo, pobre Muy bueno, pegaron el rancho, güey Es todo lo que me gané para el día de hoy Y ya se acabó el día Despídete, despídete Ya se acabó el día Adiós Adiós Gracias Denle por esos likes Gracias por Así que adiós Adiós Y hasta la próxima Hasta la próxima Adiós